¿Cómo se detecta el insecto en Girona por primera vez en 2016? Entre los proyectos que había o las ideas que surgieron, que hay mucho sobre la mesa, pues salió esta de ayudarnos con perros guía para la detección de los refugios invernales de este insecto. Este insecto cuando llega el invierno se refugia en casas o en almacenes o en sitios que estén secos y que tengan una temperatura estable. Surgió la idea, como conocía la Rousset y su proyecto, de ver si podía unir los dos lados para ver si se podía encontrar la fórmula de que los perros nos ayudaran con la detección de los refugios invernales. Bueno, esta opción además tiene la ventaja de que no se usa fitosanitarios. Realmente este insecto es muy poco sensible a los fitosanitarios, es de maltratar, cada vez hay menos y es difícil de combatir esta plaga. Y con esta opción no solamente estamos detectando la posibilidad de encontrar estos refugios invernales, sino que además lo hacemos de un medio completamente ecológico y respetuoso con el medio ambiente, porque no se aplica ningún fitosanitario, solamente se detectan los refugios y a partir de allí se pueden recoger los individuos y eliminarlos. Y no hace falta usar ningún pesticida. Aquí lo más difícil fue conseguir los individuos, es decir, el problema es que siempre cuando entrenas una sustancia tienes que tener los individuos. Entonces en este caso pedimos ayuda a la sanidad vegetal, el departamento, para nos proveer a decir otros escarabajos. Pero nuestra duda existencial era si todos los escarabajos, dependiendo de la localización, tenían el mismo olor o bien variaban. Es decir, si un escarabajo de alta montaña hacía un olor distinto a un escarabajo de la zona más tipo marítima. Entonces intentamos recolectar distintos tipos de escarabajos y a partir de aquí iniciamos un proceso de positivización. Es decir, para que el perro fuera muy positivo buscar este escarabajo. El perro que le enseñamos es, si hueles este escarabajo te llevas tu premio. Basado simplemente en el sistema que usamos para perros detectores de drogas de explosivos. Es decir, que el perro entienda que ese olor tan noosegundo como es un escarabajo es algo positivo para él. Ya sea que luego tiene juego, tiene rato de diversión con su guía para poder pasarlo bien. ¡Gracias!